Estamos interactuando tanto provincia como municipio, la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con la Dirección de Adultos Mayores, lo mismo que la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio. Y la idea es actuar en conjunto con respecto a los adultos mayores, tratar la temática de los miedos de que el adulto sea protagonista de su propia vida, comenzar a salir a esta nueva cotidianidad con los cuidados, con el respeto que los protocolos necesitan, pero al margen de que se sientan seguros y que puedan recuperar todo lo que este tiempo de una u otra forma les ha quitado. Así que este creo que es el comienzo de una serie de talleres que vamos a realizar en conjunto. ¿Hubo mucha convocatoria para este? ¿Se acercaron muchos adultos mayores? Así es, justamente como comentaba Rocinha, a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy y de la Dirección de Adultos Mayores, la idea es esta, poder tener la mayor capacidad de convocatoria en todos los barrios a los efectos de poder brindar herramientas, tanto a los adultos mayores como a la familia, para poder trabajar, no dejar, digamos, de tener todas estas pautas de cuidado, continuar con los protocolos, todo, pero ver cómo trabajamos justamente esto, de que a los adultos mayores con el aislamiento los cuidamos, los estuvimos cuidando todos estos meses, pero el aislamiento también ha hecho que se aíslen también de las emociones, de los afectos, entonces la idea es poder brindar herramientas, tanto a la familia como a los adultos mayores, para que sin dejar de cuidarnos, podamos trabajar esto de las emociones, que volvamos a poder ir recuperando nuestras actividades, volver a vincularnos con nuestros afectos, así que celebramos, bueno, esta convocatoria, esta participación con la municipalidad, la idea es poder hacerlo en todos los barrios, y agradecemos esto, la participación de todas las personas, el compromiso de todas las personas para que esto se pueda llevar adelante.